Cerramos el tema y nos vamos con Gustavo Adolfo Infante y Mauricio Martínez. Ok, ya hay una disculpa. ¿De qué? Ahí lo platicamos. Resulta que Mauricio Martínez, que hace unos cuantos días pisó México para levantar una denuncia y levantar la voz de un acoso o abuso que vivió a manos de Antonio Berumen, ex-manager de grupos musicales, y vino con las autoridades mexicanas, se reunió y abrió una carpeta de investigación. Pues, posteriormente a eso, muchos criticamos que solo fue a unos cuantos programas. Luego, el propio Mauricio se disculpó porque dijo que había expresado de forma incorrecta porque él había dicho que solo iba a programas serios, a hoy y a de la micha. El chiste se cuenta solo, ¿no? Sí, sí. Entonces, después se disculpó y dijo, ¿saben qué? Sí, no debí decir eso. Bah, aceptamos las disculpas de lo que nos toque a cada uno. Pero después de eso, Gustavo Adolfo Infante lo critica en el programa Sale el Sol y entre las cosas que señala, le da el adjetivo de el violado. Y entonces, ese adjetivo calificativo prende a las redes sociales, prende a la gente, ¿no? Al final del día, pues, se enardecieron porque estamos en otra época, estamos en otra era, en una era de mucha más conciencia y de una empatía absoluta con las víctimas, ¿no? Con quien levante la voz, tenemos que estar de ese lado, sí o sí. No es negociable. Y entonces, a través de redes sociales, Mauricio exigió una disculpa. Diferentes organizaciones también dijeron que se disculpara a Gustavo. El mismo René Franco, el conductor de radio en su programa de La Taquilla, dijo que Gustavo sí había revictimizado a Mauricio Martínez. Y bueno, después de todo este escándalo mediático, hoy en la mañana, Gustavo Adolfo Infante ofrece una disculpa pública a Mauricio Martínez y a todas las personas que se vieron en algún momento lastimadas por sus comentarios. Aceptó que fue un error, aceptó que no debió descalificarlo de esa manera, aceptó que no va a volver a suceder y que no iba a volver ni siquiera a repetir esa palabra para que, o sea, ni siquiera explicó bien para que la gente no volviera a escuchar esa palabra de su boca hacia... Para no volverlo a revictimizar, ¿no? Exactamente. ¿No? Bueno, pues ahí está la disculpa. Mauricio Martínez no ha dicho ni pío en cuanto a la disculpa, la acepta, no la acepta. Si ya hablaban por teléfono, si ya hablaban por correo. Oye, Gustavo me está diciendo en el WhatsApp, me dice que ella, que él llevó, él llevó a Laura Bozzo a imagen y que también trajo a Rocío. Bueno, pues con Laura Bozzo ahí sí te la bañaste. No, pues sí, Gustavo, de veras. No, pues hubieras traído a alguien mejor. Es mi opinión. Bueno. ¿No? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, pues ya que andamos llevando. Te hubieras traído a Cristina Saralegui, ¿no? Oye, Cristina Saralegui. Marta Susana. Marta Susana, que ya está sin chamba, ¿no? Ajá, que está clavadísima en todo el rollo psicológico en TikTok. Porque ella es psicóloga, es terapeuta. ¿Por qué no eran enemigos, Laura Bozzo y Gustavo Adolfo Infante? No, desde hace mucho se quieren. ¿En serio? Sí. Me estoy confundiendo. Sí, sí, se llevan muy bien desde hace mucho. Ah, ok. Ok, ok. Bueno, Elena Sánchez nos manda un superchat dos dolarotes, pero no nos puso ningún mensaje. Saludos a Alex, Jesús y Tomasito desde Jalisco. Nos saluda Luisito Landeros. Ok. Oye, pero entonces si ya la llevó, ¿también la puedes sacar? Ah, que es mi duda. ¿Estás diciendo que son compas? Pues no. Es mi duda, ¿no? Pues qué metida de pata de Gustavo, dice Miriam de la Luz. Ay, ay, ay. Ok, bueno. Que Mauricio tampoco ha tenido la reunión con los Mercurio, dice Adriana Montenegro. Montenegro. Y ya dijo Alex Sirven, que ya ves que él estuvo en los Mercurio, que ya van a hablar pronto de los Mercurio, ¿eh? Se van a unir. Ah, del tema. Se van a unir para defender a Toño Benómez. Ah, para defenderlo. Para defenderlo. Ok. Ajá. Bueno. O sea, ahí va a haber un enfrentamiento y ahora sí que cada quien tendrá su versión. Es que como que generalizó mucho, ¿no? A todos nos pasó lo mismo. Y hay unos que dijeron, no, no, espérate. Ahora, también ellos tienen derecho, si no les pasó, tienen derecho a decir, no me pasó. ¿Por qué van a decir otra cosa? ¿Por qué van a mentir si no les pasó? O sea, no se pueden meter a decir, lo tuyo no es cierto. Porque eso no, ahí no. No me consta. Ajá, porque no les consta, ¿no? Porque no estaban 24-7 con Toño Berumen. Pero sí pueden salir a decir, a mí no me pasó. Y también es válido. Pues, claro. También es válido. ¿Por qué le vas a cargar un muerto a esta persona si no te hizo nada, no? Claro, porque Mauricio Martínez decía, a todos los de su grupo les pasó y no se atreven a hablar. Él dijo, todos. Yo siempre pienso, generalizar es un error. Ajá. Él generalizó. No, está mal. ¿No? Exactamente. Y además, bueno, también como ser humano, Mauricio ha cometido también muchos errores en los últimos años en las redes sociales, ¿no? Ha sido muy violento, ha sido muy agresivo hacia mucha gente, incluyendo a los cibernautas cotidianos del Twitter, ¿no? Entonces, yo creo que Mauricio también tiene que reinventarse en esa forma y volver al Mauricio que conocíamos. Con todo y la carpeta y con todo y la denuncia y con todo y el testimonio está perfecto. Qué bueno que alces la voz. Pero también, a ver, no, mesura, mesura, sobre todo, sí, que los respete. Me refiero a si Alex y Ben y otros de sus compañeros salen y dicen a mí no me pasó que los respete desde mi punto de vista. Pues ahí, ahí no he pedido disculpas, ¿no? Ajá. Porque también, pues, ¿cómo? ¿No? Porque tú te imaginas, a ver, vamos a ponernos en la posición de las familias de ellos. Tú te imaginas a los padres de algunos de esos integrantes, todos mortificados, escuchando que a lo mejor a sus hijos los violaron. Y no es cierto. Aparte, qué vergüenza aclarar, ¿no? No, oigan, a mí no me pasó el abuelita y a ti. Ajá. Porque también son, o sea, un artista, pues, está rodeado de su familia, de su círculo y van a preguntarse si esto es verdad o no. Entonces, yo creo que ahí hay que revisar.